Dentro de los principales atractivos turísticos de Ibagué, la ciudad musical de Colombia, está la Plaza Bolívar. Esta fue una plaza de ferias, plaza de mercado hasta 1910. Sitio de encuentro, pues allí funcionó desde 1886 hasta principios del siglo XX, una pileta donde los ciudadanos tomaban agua. Hoy sigue siendo el corazón de la ciudad y uno de los principales sitios de encuentro de todos los habitantes. Alrededor de la Plaza Bolívar de la ciudad de Ibagué, está ubicada en el centro de la ciudad. En este sitio se encuentra el centro de gobierno de la alcaldía. También se encuentra el Palacio Municipal donde están los diferentes juzgados. Así mismo se encuentra el Palacio Arzobispal, la Catedral de Ibagué. ¡Gracias!